Felicítelo ¿Cómo se siente señora que su hijo haya obtenido el segundo puesto? Muy contento señor Este es un regalo hermoso para la familia Que Dios les bendiga a todos Y sigan adelante Sigamos adelante todos Esta es la profesora Ah si, que es la profesora Y aquí está buenos días Claro, buenos días Era profesora asesora Que la llevó a cabo el trabajo con Luis Gabriel En los Juegos Florales Ni en pena yo el contrato de llevar Para el 3 de noviembre Ya falta poco ya Claro, estamos tres semanitas Rápido, pasan los días, las horas rápido Esa es ceremonia especial Señala señor Profesora, usted fue la asesora del muchacho que ganó Sí, lo apoyé en medida Pero el logro es de él Porque él fue quien lo realizó con su esfuerzo Y ha llegado a ocupar el segundo puesto en los concursos a nivel regional ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntenos de este asesoramiento Del trabajo conjunto que han hecho con el ganador Bueno, también tuvimos el apoyo también de su papá Porque él es quien también me asesoró a mí En algunas cosas Por las tardes era el trabajo ¿Usted lo felicita? ¿Se siente orgullosa de haber conseguido este logro? Como lo vuelvo a decir El logro es netamente de él Solamente ha sido un apoyo El esfuerzo de él Tengo entendido que no es la primera vez Que él ha concursado Y ha obtenido un mérito así Y esperamos que en adelante se siga obteniendo más éxito Y también gracias al apoyo del director Que también nos dio las facilidades Para venir en las tardes Y poder trabajar en conjunto